Los casos de alcoholismo en el estado de Zacatecas ascendieron a causa del confinamiento domiciliario y la crisis económica existente por la pandemia del COVID-19. Ante el presente incremento, la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos en Zacatecas se sumaron a participar por vigésima sexta vez en el marco de la Semana Nacional compartiendo refuerzos del 25 al 31 de enero. El tema convocado en esta edición es la epidemia del consumo de alcohol en la crisis del COVID-19, siendo una jornada intensiva donde se difunde información sobre el alcoholismo y sus consecuencias con la conformación de pláticas virtuales. La convocatoria está dirigida a todos los zacatecanos en general con el propósito de orientar a las personas que padecen problemas con su forma de beber. La Semana Nacional de Compartiendo Expuestos de Alcohólicos Anónimos se viene realizando ya hace 26 años y en esta ocasión, en su 26ª edición, el tema que nos ocupa es la pandemia del alcoholismo en el caso del COVID-19. Definitivamente se ha dado un aumento, de ahí el nombre de nuestra semana. El nombre es la pandemia del consumo de alcohol en la crisis del COVID-19. Y en varios grupos se ha tenido muchos integrantes nuevos, personas nuevas, que van a solicitar la información de qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, qué actividades realizamos y todo, para nosotros encontrar lo que ahora tenemos, que tenemos como un nuevo estilo de vida ya dentro de la Asociación de Alcohólicos Anónimos. En Zacatecas participa todo el estado de Zacatecas, todo el estado de Zacatecas, a donde tú vayas y encuentres un triángulo con las tres palabras, con nuestros delegados de cooperación, edad y servicios, y que dice integrante de los servicios, integrantes de la Ciudad Mexicana de Alcohólicos Anónimos. Ahí estaremos nosotros, ahí estamos nosotros. Los tenemos en grupos, en prácticamente todo el estado de Zacatecas. El acceso a las conferencias y pláticas es totalmente gratuito, por lo que integrantes del Consejo Estatal de Alcohólicos Anónimos rectificaron su interés en ayudar y apoyar a la ciudadanía que presente un conflicto en el consumo de alcohol. Y para mayores informes pueden comunicarse al 92-202-52. Mira, todas nuestras actividades son gratuitas. Nosotros tenemos algo que llamamos carta de autosostenimiento, es decir, que nosotros nos mantenemos a nosotros mismos y declinamos cualquier contribución de fuera. Y cualquier persona que desee y que tenga problemas con su manera de beber, puede referirse a un grupo de autosostenimiento. Como ya en el grupo, de acuerdo a la autonomía del grupo y a las características de la persona que nos esté solicitando la información, pues se le dará la misma información que ella esté solicitando. Mira, hemos tenido muchas actividades, casi todas, en forma virtual. Hemos tenido entrevistas en las redes, en varias empresas, en varias instituciones y en nuestros grupos y las juntas se han abierto a las personas que quieran ir a escuchar la información. Para Render Informativo, Yasmin Martínez. Gracias. Gracias.